Y bueno amigos de Magius Initiative, bienvenidos al review de Havoc, de la serie de X-Men que acaba de publicar Hasbro, que se está vendiendo en México, ya llegó, no sé en otros países de Latinoamérica como Andes, si es que nos vende otros países, saludos a todos. Vamos a hacer el review ahora del hermano de los Somers, del hermano de Scott Somers, y bueno pues este es Havoc, que bueno pues aquí está el empaque como lo hizo Hasbro, aquí está la foto que Hasbro decidió poner para enseñar la figura. El Photoshop quedó muy bien, la verdad es que la figura no se ve así pintada, pero bueno pues tampoco, ahorita que la hablamos vamos a ver qué tal. Con control y precisión Havoc procesa energía cósmica y lanza devastadores ondas plasmas desde su cuerpo hipercargado. Havoc ya había salido en Marvel Universe, y bueno en escala Marvel Universe, y también en, bueno en la era de Toilis, ya existía un Havoc. Vamos a mover el review por acá, pues vamos a abrir esta figura, que bueno pues a diferencia de Iceman, si tiene pues cosas que vienen extra, accesorios. Vamos a poner por acá su empaque, vamos a enfocar un poquito más para que vean ustedes a detalle el empaque. Esta figura trae la pierna de Yoganath, la otra pierna que trae uno de los poderes que trae a Havoc, aquí está la pierna de Yoganath. Uno de los poderes, donde está, acá está el lente, ahí está, los dos son iguales, son como sus ondas. Al menos ya evolucionaron un poquito el poder, porque de este le recuerdo a la Bruja Escarlata, al Doctor Strange, y la verdad es que son bastante bocos estos poderes, no sé si alguien por favor nos pueda mandar una foto de cómo posa sus figuras con este tipo de poderes, pero a veces, bueno, creo que es plástico por ahí nada más regado, ¿no? Viene con dos, y ahora sí el Havoc, que en Estados Unidos es la figura menos popular de esta serie. Así me parece que la verdad es que... Ninguna figura es impopular casi, bueno, han habido pocos casos en los últimos tiempos, como, ¿cuál se me ocurre? No sé, últimamente Mockingbird, la verdad es que no se ha vendido mucho esa figura, Weird Will, bueno, las del Capitán América, creo que las que más se vendían, eran Taskmaster y el otro, el... se me olvidó el nombre, pero bueno, esas dos figuras fueron las que más se vendieron. Vamos a centrarnos en el Havoc. Havoc, bueno, pues trae... es la versión moderna, me parece que este es el traje que se usó en Uncanny Avengers, ese arco donde la mitad del equipo era X-Men, Rogue, por ahí Havoc, Sunfire, y la otra mitad era el Capitán América, y el Capitán América le dará el liderazgo del equipo a Havoc, un muy buen arco, lo publicó aquí Marvel Televisa en México. Tiene el cuerpo clásico, creo que este es el cuerpo que le encanta a Hasbro utilizar, las manos bien pintadas, la articulación del pecho, tiene también el círculo, está casi, casi, casi perfectamente pintado, por ahí se les fue algo, la cabeza igual. He visto videos, bueno, aquí terrible la pintura pasada, he visto videos que de plano la pintura aquí viene terrible, por atrás, bien, el pico que viene atrás está muy bien, de ahí en fuera, bueno, plástico negro, con algunos vivos que están ya despintados, que seguramente es por cómo está con el... con el blister, también corrido de la pintura, igual, la pintura plateada no es como su fuerte, pintarle ese tipo de cosas delgadas, se ve que el chino que pintó esta figura, pues no estaba del todo concentrado, tiene por ahí algunas fallas, pero nada, nada que impida que la figura sea buena. Es el cuerpo clásico que ha sacado Hasbro últimamente, es el cuerpo que hemos visto en Cyclops, de varios sets que han hecho los Cíclopes, ojalá que el Jim Lee que venga el otro año no sea este cuerpo, que sea diferente, es un cuerpo que, bueno, como saben ustedes, se detiene sin problema, tiene uno que decantarlo un poco del pecho para que pueda detenerse. Ahí está, parado, y vamos a ponerle sus poderes, por si alguien decide que sea un buen... ponerlos, perdón, sí, estaba acabando la pila de esto, vamos a ponerle este otro poder. Ahí está, o sea, ahí está, Habuk. La figura, bueno, pues es parte de la línea de X-Men de este año, es una figura, la verdad, cumplidora, creo yo. Ahí está la ilustración, está muy padre. La ilustración, si no me equivoco, viene en uno de los cómics de Uncanny Avengers. Justamente en Uncanny Avengers es donde sale Rettons Loud, que fue de las figuras que se armó el resto de la serie. Wolverine, Kitty Pryde, Iceman, que ya lo revisamos, por ahí pueden checar el video de Rogue también, Deadpool y Habuk, aquí está. Habuk, les he dado calificaciones a todas las figuras de esta serie, creo que a Habuk le daríamos un 7 de un 10. No porque sea mala figura, está buena, es bueno tener el personaje, yo no tenía el de Toy Beast. Pero creo que el mismo problema de siempre, ¿no? Usan el mismo cuerpo, el mismo cuerpo, el mismo cuerpo y nada más lo repintan. Es algo que nos quejamos todos, sin embargo, aquí estamos comprando las figuras. Pero no es mala, sin embargo, creo que pudo haber sido mejor. Creo que pudieron haberle mejorado algunas cosas. Ahí está la articulación de la cintura. En fin, no, 7.58. También no es mala la figura, la verdad, tengo que decirlo. Me sorprende más que sea más Peg Warmer que Iceman, la figura de Iceman. En la revisión ya la pueden escuchar, mi opinión. Pero esta es buena, cumple bastante bien. Habuk, que además, bueno, salió en la película última de Era de Apocalipsis. Ahí está. El hermano de Cíclope, Habuk, uno de los hermanos de los Somers. Aquí en su versión de Hasbro de Marvel Legends del 2016. Consíganla, buena figura, vean los ojos. Algunos, definitivamente creo que valen la pena. Creo que sería de las que agarraría yo si las veo en la tienda. Porque después hace falta conseguir cada una de ellas. Habuk de Hasbro, Marvel Legends, serie de los X-Men. Ahí está el video. Recuerden suscribirse a Magius Initiative en YouTube. Y darle like a la página en Facebook, Magius Initiative. Y sus comentarios sobre esta figura o sobre cualquier otra figura de las que hemos revisado. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.